¿Hay futuro? ¿Tenemos futuro? ¿Queremos futuro? Parece una pregunta obvia, es un determinante biológico. Y sin embargo, por cómo reaccionamos, por cómo hacemos cosas, no estoy tan seguro que esto sea así. Si le preguntan a los ambientalistas apocalípticos, el futuro es bastante oscuro. El cambio climático, la invasión de especies exóticas, la contaminación, el sobreuso. Diríamos que desde esa perspectiva, el futuro al menos no es muy extenso. Si le preguntan a los desarrollistas a Ultranza, el futuro no solamente es maravilloso, sino es muy halagueño. Desde esta perspectiva, la tecnología, el crecimiento económico permanente, la equidad, va a generar una sociedad de bienestar. Y ninguno de los dos están mintiendo, cada uno de ellos tiene sus elementos para suponer que es posible. Para la ciencia, ni el optimismo ni el pesimismo son opciones. La ciencia tiene que partir de la generación de datos, hacia la información, hacia el conocimiento, y más recientemente, hacia la interfaz política, hacia mostrar todo ese conocimiento para la toma de decisiones. También depende de a quién se le haga la pregunta. Si es al planeta, y permanentemente lo discutimos en nuestras conversaciones, el planeta tiene al menos el doble de tiempo que ha estado dándole vueltas al Sol. El planeta requiere la energía solar, y la ha tenido permanente durante los últimos 4.500 o 5.000 millones de años, y el Sol tiene la reserva de fisión nuclear de hidrógeno y de helio suficiente para otros 5.000 millones de años más. El planeta parece no tener mayores inconvenientes, no es una pregunta que le importe. Y adicionalmente, hacia 1970, en esa década, James Lovelock, un autor norteamericano, planteó la teoría Gaia. En la teoría Gaia, el planteamiento es que el planeta es una especie de ser consciente que logra regular sus ciclos. Su ciclo de carbono, su ciclo de agua, su ciclo de nitrógeno, su ciclo de fosfato, de manera que no tiene mayores inconvenientes, y de hecho nosotros somos un mal menor, como una especie de fiebre que ni siquiera genera mayor preocupación. Ahora, si la pregunta está vinculada a la especie, ¿qué tanto futuro tiene la especie? La preocupación tampoco es mayor, esta es una especie relativamente nueva, los mamíferos tienen en promedio entre 1 y 2 millones de años de duración antes de convertirse en otra especie, y nosotros apenas tenemos entre 750.000 y 400.000 años. O sea que en el peor de los casos, la especie podría tener incluso el doble de tiempo del que ha estado en el planeta. Sin embargo, cuando lo que nos preguntamos es si la civilización, si la humanidad, si cómo nos reconocemos como sociedad, tienen futuro, ahí hay unos umbrales de incertidumbre realmente grandes, y ahí es donde conviene poner el dedo sobre la llaga. Estamos agotando los recursos del planeta. La WWF viene planteando, por ejemplo, que el 89% de las poblaciones silvestres de fauna y flora de Centro y Suramérica han desaparecido. Los dos grados de cambio climático que solicitó el panel de cambio climático en París hace unos años son tímidamente respondidos por los gobiernos. Bajo esas perspectivas realmente tenemos dificultades para suponer esa resiliencia. Sin embargo, la situación de Colombia no es la peor. Colombia, a diferencia de lo anteriormente mencionado, es un país que tiene la proporción de áreas naturales y de áreas transformadas contraria al resto del planeta. Si el planeta tiene una tercera parte natural y dos terceras partes transformadas, sucede lo contrario en Colombia. Tenemos dos terceras partes naturales y una tercera parte transformada. En apenas el 1% de la tierra que hay en el planeta, del territorio continental del planeta, se alberga el 10% de las poblaciones del planeta. Eso, en otras palabras, quiere decir que tenemos 10 veces más que el promedio, que puede querer decir incluso 100 veces más que el que menos tiene. 11 países tienen el 70% del agua dulce del planeta. Colombia es uno de ellos. Colombia es el primer territorio donde hay más aves y donde hay más orquídeas. Es el segundo en anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Es el tercero en plantas y reptiles. Es el cuarto en mamíferos. Y no es el país más grande. Es un país de apenas un millón de kilómetros cuadrados, de tamaño intermedio, y buena parte de los otros países que, digamos, tienen un ranking mejor, son países considerablemente más grandes. Sin embargo, no todo es tranquilidad. Nuestro país tiene inmensos problemas alrededor de la sostenibilidad. La resiliencia parece ser un soporte grande para la sociedad y, sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Por mencionar algunas, el Convenio de Diversidad Biológica, que es el organismo rector de los países para temas de conservación de medio ambiente, propuso una meta hace unos cuatro o cinco años de que debíamos tener el 17% del territorio terrestre conservado en área terrestre y el 10% en marino. El país cumplió lo marino con excedencia. El país está cumpliendo lo terrestre muy próximamente. Y los países de la región han logrado también tener unas metas de conservación por encima de las que planteó el Convenio de Diversidad Biológica. Y, sin embargo, seguimos perdiendo biodiversidad. En ese contexto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Es el mecanismo por medio del cual estamos haciendo conservación de biodiversidad o, de pronto, de lo que estamos hablando, es del paradigma con el cual estamos haciendo gestión de biodiversidad? En los 70, cuando estaba trabajando yo con áreas protegidas en el Inderena, el contexto era la tragedia de los comunes, que propuso un biólogo Harding en el 1976. En 2008, Elinor Armstrong gana el premio Nobel de Economía hablando de medio ambiente y proponiendo un paradigma diferente, que es la gobernanza comunitaria de recursos naturales. Ese tránsito paradigmático nos lo tenemos que creer. Tenemos que convertirlo en elementos de gestión. De hecho, habría que plantear que el mismo concepto de la preservación puede ser incluso antinatural. La preservación supone dejar algo estático. Y lo único estático en la biodiversidad es la dinámica. De manera que la preservación dejaría muchas dudas alrededor de que sea un buen referente para la conservación de la biodiversidad. Al menos hay que suponer que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Que tenemos que innovar. Que tenemos que ser consecuentes con estos tránsitos de paradigma y convertir cada vez en mejores herramientas para la gestión de la biodiversidad. La balanza económica del país se basa en elementos de extracción. Recursos que se extraen del territorio. El carbón, el petróleo, el oro. Y Colombia en ningún caso es ninguno de los primeros 10. En petróleo somos el 21, en carbón somos el 11, en oro ni siquiera alcanzamos a estar dentro de los primeros 20. Mientras que la inversión en temas de biotecnología, biomímesis, elementos bio, está bastante limitada. De manera que ahí tendríamos que hacer una enorme gestión alrededor de investigación, ciencia, conocimiento, hacia patentes y hacia la posibilidad de que haya elementos de la economía a partir de hacia donde el planeta se está moviendo. Nada diferente que eso. Una de las aproximaciones que mejor se están desarrollando actualmente es la de las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. Este concepto pretende entrar en la gestión ambiental del antropoceno. No seguir pensando en gestión ambiental del pleistoceno de hace mucho tiempo. De volver a recuperar, no sé, territorios naturales. Todo cambia. Pero cambia con posibilidades de que siga siendo funcional. Estocolmo en 1972, la primera cumbre de la Tierra planteó el desarrollo sostenible, como el gran eslogan. La cumbre de Río de Janeiro en 1992 planteó actuar local y pensar global. Siguen siendo válidas. Tenemos que seguir pensando en esa localidad, en actuar. Y buena parte de ustedes y el ambientalismo es muy fuerte en Colombia alrededor de ese actuar local. Sin embargo, pensar global es necesario. Pero incluso, al margen de lo que esperemos de los gobiernos o de lo que hagamos como Estado, la responsabilidad de la conservación, de la biodiversidad y de la gestión ambiental es de todos y de cada uno de ustedes. Cualquiera de las decisiones diarias que toman alrededor del plástico, el mercado con bolsa, la movilidad sostenible, depende exclusivamente de ustedes. No podemos seguirles exigiendo a los gobiernos que hagan lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y luego, claro, presionar a los gobiernos para que se cumplan estos elementos. Pongo un tema, corto, rápido. Me movilizo en bicicleta al menos durante este siglo. Eso es lo que hago. Pero ya ni siquiera por conciencia ambiental ni por compromiso social. Es que la generación de endorfinas que produce la movilidad en bicicleta en Bogotá genera los niveles de adicción a los que ya estoy sometido. Les invito a reflexionar y a tomar decisiones conscientes. Gracias. 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 Gracias.